No, está perfecto, somos un buen capital humano. Hay que ver qué opinan las autoridades, pero es lo que nosotros nos creemos y está muy bien. Acá estamos con 24 grados... Sí, ni hablar, con 24 grados de temperatura. Acá muy cerquita hay una estatua improvisada, pero estatua al fin del Dibu Martínez, que se volvió otro de los atractivos turísticos. Pero hablábamos de playa y hablamos de la banderita roja y el chupón. ¿Saben lo que es el chupón? Es la zona de la playa, ahora estoy en la Popular 2, que estamos viendo. Es una zona muy peligrosa. Este verano hubo récord ya de rescate. Ya se hicieron todos los rescates que se hacen en una temporada completa, porque el mar está un poco bravito. Pero por suerte hay equipos de guardavidas, que incluso los guardavidas de acá, de la Playa Popular, se viralizaron porque explicaron muy didácticamente cómo hacer para evitar, más allá de las advertencias, estas señales, ingresar a esta zona donde por lo general se hacen los rescates. Muy atentos desde sus casitas. Y por eso nosotros vinimos aquí a buscar a la palabra del que sabe. En este sentido, bueno, filmaste un video, se hizo mirar, la gente entendió perfectamente y en pocos segundos cómo evitar ahogarse, ¿no? Una zona de riesgo. Buen día. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias por venir acá a nuestra playa. Y sí, filmé una situación de unos surfistas que se estaban ahogando, que no podían salir. Y bueno, y se me ocurrió después, obviamente los ayudamos a salir, y después filmé un video explicando la forma correcta para salir y no desesperarse. Que en realidad, cuando uno se desespera, es cuando toma malas decisiones y se cansa mucho más rápido. Por ejemplo, ¿qué hay que hacer? Bueno, número uno, nunca nadar contracorriente. Siempre cuando uno llega a la playa, si viene por primera vez, acercarse a la casilla de los guardavidas, consultarle el estado del mar, la zona es peligrosa. Nosotros siempre tenemos la mejora ahí para explicarle a la gente. Y bueno, nada, siempre bañarse por lo general. En la zona del medio, en las playas que haya, es collera. Bien, y ustedes ahí tienen todos los elementos, vengan, vamos a ver de qué se tratan. Para los momentos de rescate. Recién vimos uno, todos con final feliz, eso es lo que nos explicaban acá. Porque bueno, hay un equipo que está muy preparado, nunca hablamos de situaciones fatales. Si bien la subo este verano en otros distritos, por ahora en Mar del Plata vienen todos los rescates con buen resultado. Exactamente, por suerte venimos teniendo una buena temporada, con mucha gente, pero sin ninguna víctima fatal. Así que bueno, Dios quiera que siga así durante todo el verano. Sí, por favor. Bueno, estos son los elementos que siempre vemos cuando venimos a la playa, que son, bueno, los salvavidas. Exactamente, este sería la rosca, que se utiliza mucho acá en Argentina. Después tenemos el torpedo, el de la serie Baywatch, súper conocida. Si hubiera sabido, me traía la malla fluo que usaba Pamela Anderson, toda roja. Y después tenemos el Suncho, que este se utiliza mucho en Australia, en Estados Unidos, Brasil. Y va muy bien con patas de rana, le saca mayor provecho, digamos. Bueno, ahí estamos. Una de las cosas que hay que tener en cuenta, obviamente, atender a todas las advertencias de los especialistas, los que saben en esta temporada que es éxito y que también al haber mucha gente en el bar e inmersa en las playas también puede resultar un peligro. Pero por ahora en Mar del Plata, si bien hubo récords de rescates, fueron todos con éxito. Ahí estamos en Mar del Plata, otra imagen del país paseando, en este caso en la ciudad más popular de la Argentina, por lo menos para ir a la playa. La que más turistas recibe, siendo una sola ciudad, porque el partido de la costa está ahí. La que más turistas recibe, siendo una sola ciudad, porque el partido de la costa está ahí.